Nos vamos al sur de la región, viernes por la noche, el Enense Azcazubi, que hace tres años había sido final de liga, en este caso era un partido en el que si empataban quedaban los dos sin posibilidad, y el que ganaba le iba a correr de atrás pero iba a seguir teniendo chance, bueno, será recreativo el que la sostenga todavía, ¿no? Claro, porque el Atlético Azcazubi tenía la chance o la posibilidad de ganar, y después también seguir ganando para estar entre los seis, pero ya con este tropezón ya ha quedado afuera del torneo. Bueno, vamos con las imágenes de un muy buen partido, fue un muy buen encuentro este entre el Enense y Azcazubi, al menos por momentos, si bien tuvo mesetas pronunciadas, vale la pena destacar que los dos del principio comenzaron a salir a jugar al partido, Morales Roldán la pica, le queda Rami, Rami pone la pierna fuerte, le gana Oviedo, el árbitro entendía que no había infracción, iban solo dos minutos y medio, y después a los tres minutos esta jugada, el centro, el cabezazo de Cristian Rami y la pelota que termina yéndose bastante cerca. Solo se mete por los centrales Rami para ilusionarse el Azcazubi apenas arrancaba el partido. Bombazo del Pache Martínez, reviente el palo derecho de Isoardi que solo atinaba a mirar, ¿eh? Vamos a ver la jugada nuevamente, ahí cabecea un jugador del Enense y le queda con lo justo el remate, la pelota da en el poste, chance clarita para el dueño de casa, iban solo seis minutos. Todo por arriba se jugaba, tanto en el área de Azcazubi como en el área del Enense, va a venir el centro a ver quién ganaba allí, la pelota se va a ir por el fondo para que rechace el equipo del Enense, que también trataba de buscarlo a un referente como fumero dentro del área. Vole que le metía atrás, lo tapaban al Nico Torres, dos ex Azcazubi, jugando hoy con la camiseta del recreativo del Enense, y después llega esta jugada. ¿Hay penal o no hay penal sobre Morales Roldán? Lo protestó muchísimo la gente del Atlético Azcazubi, el árbitro Matías Balmaceda, entendió que no. Jiménez es el primero en llevar adelante la protesta, después también lo hizo Pablo Romero. Bueno, llega allí abajo, a mí me parece que no hay penal. Es fina, ¿eh? ¿Le puedo dar una repetición más? Es muy fina, pero para mí llega primero el defensor de Elena. Sí, bueno, voy a coincidir con usted, ¿no? Parece que toca al menos primero la pelota, ¿no? El jugador del recreativo del Enense, pero es una jugada que generó algo de discusión. ¿No? Ordoñez, el remate zurdo que terminaba en las manos de Ezequiel y Suardi. Ordoñez zurdo jugando de cuatro, ¿no? Digo por ahí para que le quede justo el perfil de tirar la diagonal al medio y poder rematar. Y aquí, esta jugada, el remate de Alexi Bolea, que quería su gol, después Matarra lo va a convertir. La media vuelta termina estrellándose en el travesaño. La chance también para el Enense, que tenía muchas. Por ejemplo, Martínez, en este caso, el Pachi. El remate que sigue por arriba del travesaño, medio como que se veía venir el gol del Enense. Y el Enense trataba de llegar sobre el arco de Suardi cuando va a tener una respuesta el equipo de Atlético Azkazubi. Otra vez, Elena, porque iban, iban y venían, iban y venían. Allí la saca Suardi. La jugada de la polémica. ¿Suardi o de esa? ¿Entra o no entra? Algunos dicen que era gol de... Que la sacaban de adentro. Que el manotazo había sido de Suardi. Otros ven mano de Ezequiel de esa. Que estira la mano. A mí me parece que estira la mano y eso lo engaña al arquero, pero termina haciendo manotazo de Suardi. La vamos a ver nuevamente. De todos modos, el Ayrton podía cobrar gol. Y no, lo que cobró fue penal. Y cobró que la mano había sido del defensor. Y lo expulsó. Y eso terminó generando una polémica terrible sobre el cierre del primer tiempo. Para mí le pega a Suardi. Sí, sí, la saca Suardi. Me parece que Suardi juzga la intención del defensor. Sí. En línea dicen que en línea lo que le plantea es que había entrado. Que la pelota había entrado. Y el Ayrton podría haber hecho una decisión salomónica y haber dicho, listo, gol. Se terminó. Lo que estaban alrededor planteaban que había sido gol. Que no había necesidad de expulsarlo de eso. Porque incluso no la había pegado en la mano. Y Suardi dice, la saco yo. Y Suardi, bueno, obviamente no iba a reconocer que la pelota había entrado. Y lo que pedía es que ni fuera gol y que encima la había sacado él. Se reunió dos veces el Ayrton con el juez de línea. Y plantean que el asistente le insistía de que la pelota había entrado y que debía cobrar gol. Bueno, Belmasea lo que cobró es penal. Como si hubiese sido mano de Deza. Roja, expulsión. Se quedaba con un menos. Y encima, si bien no le convalidaba el gol, tenía todas las chances Fernando Fumero de poder convertirlo. Claro, y además quedarte con un hombre menos en la primera etapa. Después se venía ya un segundo tiempo. Y la posibilidad de Azkazubi de salir a buscar el partido. Creo que lo pagó caro en ese momento el defensor del Atlético Azkazubi. Y se va a parar frente a la pelota un especialista. El hombre que está cerca de los 200 goles en primera división, Fernando Fumero. La definición para poner entonces el 1 a 0 sobre el cierre del primer capítulo del Ferni Fumero. El Enense 1, Atlético Azkazubi. Bueno, para finalizar la primera etapa, poco le importó a Fumero lo que podría haber sido. Así que pone la ventaja 1 a 0 el referente que tiene hoy. Y el fútbol también que tiene en el lado del Enense. Más protesta, pero bueno. Es un estipacoto de la protesta también. Claro, pero ya te lo había cobrado. Es tan viejo como el fútbol. Y se va a venir el segundo tiempo, seguramente, con ilusiones renovadas. Azkazubi por el empate, por la hazaña y el Enense para definirlo. Se desprotegió mucho Azkazubi. Lo que le permitió al Enense es generar situaciones de contra. Este clarita, el centro, no pudo conectar a Bautista Pecorari que venía por el medio. Después la agarra de aire de Fernando Fumero. Aquí no vemos esta jugada. El centro del Nico Torre. La agarra Fumero como venía. El remate se va cruzado. Recién a los 12 minutos Azkazubi va a tener una buena chance. Que es la que vamos a ver con Cristian Rami. La pelota va a venir para Rami. Rami por arriba. Allí del arquero. Y rechazan en el fondo. Buena posibilidad, buena chance de Azkazubi que se ilusionaba por lo menos en esos minutos. El remate del Pache Martínez. Cruzado. A los 17 lo vuelven a tapar a Martínez. Pasaron mucho el ataque y los marcadores de puntos por el lado del Enense. ¿No? Digo, insisto con esto. Un equipo que está en función defensiva. Que hacía rápido la transición de defensa-ataque. Y se situaba en función ofensiva para tratar de lastimar. Y Jiménez que hace esta jugada, ¿no? Que llega hasta el fondo. Que mete el centro. Lo tapa con lo justo. Oviedo allí cuando Pablo Romero venía por el medio. A los 28 minutos se va a comer otra vez su mano a mano el Enense. Y ahí más de uno decía, bueno, lo va a terminar empatando a Azkazubi. Centro de volea. Le quedaba solo el Ferni Fumero. No le pega bien. No estaba bien el área. Y me parece que eso le juega una mala pasada al delante. No estaba bien el sector de las dos áreas. Allí por el centro donde viene el arquero. Y aquí también. Confía en poder darle con un Isuardi que trataba de buscar el otro palo. Pero se había llegado a salvar a Azkazubi. Que no se daba por vencido. Porque Rami seguía con la diagonal. Y aquí se pierde una muy buena jugada. Para tratar de poner las cosas en igualdad. Un Morales-Rualdad movedizo, ¿no? Un Jorio que había sido el supuesto receptor de aquella falta protestada en el primer tiempo. Remate cruzado allí en esa. Y después llega esta jugada donde se duerme. El fondo de Azkazubi. Impropio para una defensa sólida en su accionar en los últimos años. Y Suari se queda mirando. En la defensa de tornillada aparece el Tuco Bolea. Que festeja y que dice, perdón. Junta a las palmas porque jugó mucho tiempo y ganó mucho con la camiseta urinera. Bueno, un centro allí al área. Creo que se confían en el pique o que podía salir el arquero. Poco le importó al jugador del Enense para poner las cosas 2 por 0. Con resultado final y 3 puntos para el equipo del Sur. Cuando tuvo otra chance, otra posibilidad. Le voy a dar la razón recién que dijo usted. El área me parece que le jugó una mala pasada en esto del rebote. Y un poco de barro que había. Y Rodrigo González se lo perdió también. Ahí vemos, no le dio de lleno. Le pegó defectuoso. Azkazubi no tuvo restos sobre el final. Un equipo entregado prácticamente. En los 10 minutos finales ganó el Enense. Lo dejó penúltimo al conjunto del Pipo Acot. Un equipo entregado prácticamente. Un equipo entregado prácticamente. Un equipo entregado prácticamente. Un equipo entregado prácticamente. Gracias.